Música 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 Yo, Rubén, te acerco a ti esperada como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero, en el verso, en la salud y en la felicidad de amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rubén, te acerco a ti, Rubén, tú y mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero, en el verso, en la salud y en la felicidad de amarte y despertarte todos los días de mi vida. Música Que el Señor confirme con su bendición esta lianza sanal que acaban de establecer. Por lo tanto, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe nadie. Música